El Espíritu de Dios está aquí Y se está moviendo El Espíritu de Dios está aquí Y yo lo siento El Espíritu de Dios me llena El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida Y me hace feliz El Espíritu de Dios me llena El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida Y me hace feliz El Espíritu de Dios está aquí Y se está moviendo El Espíritu de Dios está aquí Y yo lo siento El Espíritu de Dios me llena El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida Y me hace feliz El Espíritu de Dios me llena El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida Y me hace feliz El Espíritu de Dios me levanta 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 El Espíritu de Dios me da vida Y me hace feliz El Espíritu de Dios me llena El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida Y me hace feliz